Yo aquí pensativo y imaginando una mujer Que salga conmigo y solo viva del placer Que sea bien loquita y que sea mamacita Que el alcohol, la ruga y el sueldo Yo no quiero nada, yo no Tengo más que bebe lo que te da, yo ya no quiero nada Es un placer y chao, te va, yo no quiero nada Tengo más que bebe lo que te da, yo ya no quiero nada Es un placer y chao, te va, yo no sé qué hacer Me voy a enloquecer de tanto pensar, ya te quiero tener Y la encontré, de una la miré De arriba hacia abajo y es como la imaginé Pero no creí, me suele pedir Ella me lo dio, pero lo peor es que no creo en el amor Solo vivo el momento, ella es lo que quiere Que lo meto acá adentro Yo no quiero nada, no, no Tengo más que bebe lo que te da, yo ya no quiero nada Es un placer y chao, te va, yo no quiero nada Tengo más que bebe lo que te da, yo ya no quiero nada Es un placer y chao, te va, yo te pienso y te pienso y te pienso pa' mal Yo sé que en el amor nada de nada Solo placer y bye, bye Mi mente vuela y no me incita Beso sincero, estoy debajo de tu vista Disculpa, perdón, pero no es con nada Yo no quiero nada, no, no Tengo más que bebe lo que te da, yo ya no quiero nada Es un placer y chao, te va, yo no quiero nada Tengo más que bebe lo que te da, yo ya no quiero nada Es un placer y chao, te va, el amor no incisa, es una ilusión Y si te enamoras, vuela como el viento A mí me gusta, tu carita en el legal A mí me gusta, tu puertito estructural Y es lo más sensacional, me gusta y me gusta Yeah, es lo más sensacional, me gusta y me gusta No no quiero nada, no, tengo más que bebe lo que te da, yo ya no quiero nada Es un placer y chao, te va, yo no quiero nada Tengo más que bebe lo que te da, yo ya no quiero nada Es un placer y chao, te va, ay Oye, estamos bendecidos por la mano de Dios Colombia es Colombia, parcero La pista de Saipo, Spay en los controles Los clones, Spay Music Y aquí tengo la pista Ey, que soy lo que entre nosotros, que eres una parlosa